Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna 930 Amplitud Modulada, como todos los días viernes estamos ya con el sindicato Senasa en defensa de los derechos laborales. Hoy con el sociólogo Claudi Guillén Albán, secretario general del sindicato de trabajadores del INAVIF, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Él además es activista del movimiento Perú sin CAS y justamente en todos estos días el tema del CAS ha sido protagonista. Si no se ha notado tanto para algunos oyentes de Radio Moderna es porque lógicamente lo que más ha trascendido lamentablemente son las cosas negras, oscuras de nuestra política que han terminado con la renuncia del jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski y felizmente ya con la juramentación el día de hoy del nuevo presidente, el ingeniero Martín Vizcarra. Pero igual, ese contexto que ahora se nos presenta también tiene su importancia a propósito del asunto del CAS. Entonces le vamos a dar las muy buenas tardes al sociólogo Claudi Guillén Albán. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo hemos visto por la televisión, en algunos medios de comunicación, radio, televisión y también en los periódicos expresando opinión en el marco de una movilización, de una marcha, de un plantón que han desarrollado en estos días. Cuéntele a la audiencia cuáles fueron las motivaciones y la importancia de esta protesta. Bueno, el Comando Nacional de Lucha por un Perú sin CAS tiene por motivación el hecho de exigir al Congreso de la República que se apruebe el proyecto de ley que permite el paso progresivo de los trabajadores CAS a los regímenes laborales 728 y 276, según corresponda. ¿Y eso eso motivó? Es que eso es lo único que nos motiva a los trabajadores, porque nosotros evidentemente somos conscientes de que existe discriminación laboral. Usted tiene en el Estado tres regímenes laborales, el 276, el 728 y el 1057. El Tribunal Constitucional, en sentencia 002 del 2010, reconoció al contrato administrativo de servicios como un régimen laboral especial en el Estado y esta propia característica de especial es lo que lo hace diferente a los otros dos regímenes, teniendo derechos recortados y siendo precario en su aplicación y ejecución y poniendo en vulnerabilidad a los trabajadores. Muy bien. La protesta, digamos, la actitud que ustedes tomaron yendo a las calles fue ante el Congreso de la República. Frente al Congreso de la República. ¿Puede contarle a los oyentes qué pasó en el Parlamento Nacional, ya en la interna dentro del Congreso, qué cosas se decidieron? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros, como Comando Nacional de Lucha por un Perú sin CAS, nos hemos congregado desde hace 10 meses, desde el mes de mayo, sindicatos a nivel nacional, que constantemente estamos activando, exigiendo al Congreso de la República que discuta el proyecto de ley 1455 presentado por el congresista Ceballos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, la comisión de trabajo carecía de quórum. Y por eso es que esto que debió discutirse en anteriores oportunidades se dejaba para el siguiente martes, para el siguiente martes, para el siguiente martes. ¿Estaban con Ceballos o ustedes han tocado distintas bancadas, distintas puertas? En realidad, se ha coordinado con distintas fuerzas parlamentarias. Es cierto que el Frente Amplio tuvo un rol protagónico porque son autores de la propuesta, tienen la presidencia de la comisión de trabajo, pero somos conscientes de que esto no solamente depende del Frente Amplio, depende de las otras fuerzas presentes en el Congreso. Por eso es que el Comando Nacional de Lucha, en esta claridad, elevó un memorial al Grupo de Fuerza Popular, solicitándole la presencia de los congresistas para que debatan el proyecto de dictamen y se apruebe, porque esta es una exigencia que no puede dejarse pasar. ¿Y ese clamor se escuchó al final? En realidad, este clamor ha estado siempre presente en la Comisión de Trabajo, tal es así que el 20 de marzo, recientemente, el congresista Pasa convocó a un debate público en el cual se invitaron al vocero de Fuerza Popular, de Acción Popular, al vocero de Peronos por el Cambio. ¿Asistieron? En realidad, asistió la vocera de Fuerza Popular y no fueron los voceros de Peronos por el Cambio y de Acción Popular, pero en esa reunión, la vocera de Fuerza Popular dijo que ellos eran conscientes de la necesidad de la eliminación del contrato administrativo de servicios. ¿Puede mencionar el nombre de la vocera? La vocera alterna, no recuerdo el nombre en este momento. Correcto. Pero es la vocera alterna de, no es el señor Salaverri, sino me parece que es la señora Marisa Salazar, una cosa así. ¿Milagro Salazar? Milagro Salazar. La que fue decana de las enfermeras. La que fue, sí, dirigente de las enfermeras. Entonces, para nosotros esto es un gran paso, porque finalmente la mayoría parlamentaria reconoce... ¿No siente que es un engaño, muchachos, esto? En realidad, siempre queda en el supuesto de que podría ser, pero es la fuerza de los sindicatos la que puede hacer que esto se haga realidad. Nosotros somos conscientes... Ya se ha logrado el dictamen. Somos conscientes de que hemos avanzado solo un paso, en una larga escalera que tenemos que recorrer dando más pasos. El primer paso ha sido el dictamen. Ese dictamen en líneas generales, para los oyentes modernas, ¿qué cosa dice? ¿Qué sustenta? Bueno, este dictamen sustenta el paso progresivo de los trabajadores CAS a los regímenes laborales 276 y 728. ¿A qué llamamos progresivo? Es que nosotros tenemos que ser conscientes, tanto el Estado como los trabajadores, que no podría darse el ingreso de los CAS, de todos los CAS, en un solo momento. Estamos hablando de una masa laboral de más o menos 400.000 personas. Y cada institución del sector público tiene que hacer una evaluación de su... El problema no es que van a ganar más, el problema es que van a tener más beneficios. ¿O cuál es el problema? En realidad, en este momento, la propuesta del MEF es el tema de reconocer que estas personas tienen sueldos muy por debajo de lo que deberían ser. Entonces, eso significa no solamente tener los derechos y beneficios que los otros regímenes laborales tienen, sino sobre todo hacerles una mejora remunerativa, que en muchos casos va a ser homologación. Y esto supone que se tiene que considerar una contingencia presupuestal. Por eso es que no podría ser de un día para otro. Tendrá que hacerse progresivamente en los compañeros CAS que tienen más tiempo en las instituciones y diferentes mecanismos que se establezcan. Pero ahí está la garantía de que los sindicatos tienen que hacer que esto sea lo más idóneo posible. Porque basta ya de que solamente se beneficien los amigos de las administraciones. Así es. Ahora, ¿hay que lucharla para que el dictamen llegue al pleno y a su debate respectivo? ¿Esa es la idea? En realidad, esa es la idea. Sí, hay que ser honestos y conscientes en decir que el trabajo de los sindicatos es un trabajo constante. Hemos tenido, en este mismo día que estuvimos en Lima, que tú has visto, comentas que has visto en televisión, hemos estado congregados también en Arequipa y en Piura, los compañeros en simultáneo y en otras ciudades. Pero los reportes más sustantivos, en todo caso, son los que nos han llegado de Arequipa y Piura. Correcto, correcto. Bueno, entonces esto tendría que debatirse en el pleno. Bueno, yo quería una impresión suya, sin ánimo de salirnos del CAS, sobre lo que ha significado hoy la juramentación del nuevo presidente de la República. Porque, vaya, los sindicatos, por supuesto que defienden a los trabajadores, no solamente critican a las empresas cuando hay que criticarlas, sino que además plantean propuestas, pero en un contexto en donde hay un gobierno. Ya no tenemos al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ahora vamos a empezar un gobierno de tres años de Martín Vizcarra, que está por conformar su gabinete ministerial. ¿Ustedes tienen algunas perspectivas respecto de este nuevo gobierno? No, me imagino que ha escuchado usted, señor Claudi Guillén Albán, el uso de la palabra del nuevo presidente tras la juramentación. ¿Qué le hace pensar va a desarrollar como gobierno en el ámbito laboral este nuevo presidente? Bueno, para nosotros en realidad es importante que haya señalado dos cosas. El primero, que va a respetar la ley. Y el segundo, que va a respetar la Constitución. En el marco de estos segundos, la Constitución establece que los trabajadores tenemos derecho a la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es una ley entre las partes, que no puede ser desconocida por los empleadores. Para nosotros es importante que el Estado garantice la vigencia de las negociaciones colectivas. Y en este marco, garantice también la vigencia de todos los acuerdos que se han llegado para la mejor remuneración y desempeño de los trabajadores. Y aquí es donde entra el tema del respeto a la dignidad, que también mencionó el presidente, de las personas, en este caso de los trabajadores. Y respetar la dignidad de estas personas, de los trabajadores, es respetar la necesidad de que exista igualdad con los otros regímenes laborales. Tenemos 276 y 728, como hemos señalado. Sin embargo, los 1057 son los que tienen menos derechos. Sus derechos están disminuidos. Tú tienes que hoy día una persona alegremente puede decidir que un trabajador casi de 10, 15, 20 años se vaya a la calle sobre texto de un término de contrato. Eso es un hecho abusivo, autoritario, si se quiere. Y esto nos permitiría que este tipo de situaciones no se den y se reconozcan los derechos laborales de las personas. El que el señor presidente haya juramentado, señalando que va a respetar la Constitución, señalando que va en su discurso a respetar a las personas, a la dignidad de las personas y de los trabajadores, para nosotros es importante. Lamentablemente, como siempre ocurre, esperemos pues que no sea solo un discurso. Ojalá, ojalá. Vamos a la pausa, amables oyentes, y regresamos para seguir conversando con Claudi Guillén Albán. Y también, por supuesto, ya vamos a atender en esta mesa de trabajo a la ingeniero Miriam Tames Aponte, secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores del SENASA. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela, viene con CD, homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan, nos leen. 44 años formando profesionales líderes. Es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cpea.edu.p 44 años formando profesionales líderes. www.cpea.edu.com Minutos 5 con 3. Vamos a saludarla a Miriam Tames Aponte, secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores en ASA. ¿Cómo está, Miriam? Tengo usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, señor Claudi. Y a todos los trabajadores del SENASA. Y en especial, un saludo a nuestros afiliados a nivel nacional. Que este programa sea para transmitir e informarnos siempre. Estar comunicado con ustedes cada semana. Estamos coordinando siempre un tema de interés que pueda servir para educarnos y alimentar a nuestros afiliados. Muy bien. Bueno, usted, al igual que el señor Guillén, ha sido protagonista de lo que ha pasado con el tema del CASA en el Congreso de la República. Es más, usted también ha estado presente en la comisión de trabajo donde se veía estos temas del CASA. Sí, así es. Rodolfo, esta semana fue una semana importante para los trabajadores CASA porque se dio el dictamen para la eliminación progresiva de esta ley de la 1057, ¿no? La comisión de trabajo se reunió el martes a las 5 de la tarde. No, el martes, ¿no? El martes. El martes, ¿no? Martes a las 5 de la tarde para poder poner de votación esta ley, ¿no? Y con muchos motivos, pues, ¿no? Como ya lo mencionó el señor Claudio en ese momento, una ley totalmente discriminatoria, lesiva, ¿no? Que en ningún momento debió existir. En ningún momento debió existir, pero el Estado creó este problema y el Estado parece que quiere resarcir de alguna forma con la aprobación de este dictamen. Hay la voluntad, digamos así. Hay la voluntad. Aunque también por ahí leí que había que tener cuidado porque podía ser un engaño, muchachos. Claro, ¿no? Todo es posible, ¿no? Estamos en una situación ahorita de crisis. Y de desconfianza, por lo tanto. De desconfianza. Pero tenemos que creer nosotros, los trabajadores, que existe la voluntad y las herramientas para que se cumpla, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos las organizaciones sindicales, como la que dirige el señor Claudio, como el sindicato de Senasa y varios sindicatos a nivel nacional que tuvieron cita ese día, ¿no? Para que se hiciera respetar, pues, esa reunión, ¿no? Porque incluso te comentaba que se quería dar por cancelada. La sesión. Claro, la sesión, ¿no? Por el tema de los Kenji videos. Por el tema de los Kenji. O Kenji videos, como quieras. Kenji videos, ¿no? Porque fue un momento justo de esta crisis política y ninguno de los congresistas estaba en la sesión. Entonces fue un poco molesto para las organizaciones sindicales que se habían... Estaban presentes. Claro, estaban presentes. Ya se había postergado tantas veces y al final ellos decían, no, se va a tener que postergar porque ninguno de los congresistas, no salvo el congresista Lescano, que sí fue puntual, estuvo ahí esperando. ¿Y qué pasó? ¿Depues fueron llegando? ¿Cómo fue el tema? Se armó todo una especie de revolución interna en el Congreso. O sea, ¿la presión? La presión fue fuerte y los congresistas tuvieron que hacer su declaración de prensa y se juntaron y prácticamente obviaron esta sesión momentáneamente, ¿no? La cita era para las 5 y ellos aparecieron más o menos a las 5 y media, ¿no? 5 y 40. Lo que también originó que la ministra de Economía se tuviera que retirar porque... Ella también estaba invitada. Ella estaba invitada, ¿no? Una parte importante era su punto de vista de ella, pero... ¿Se quedó algún representante o nadie? No se quedó ninguna representante, pero ya parecía todo como que ya sabían, ¿no? Que qué estaba pasando internamente en el gobierno y ella dijo, no, ya espérenme de ahora y se retiró, ¿no? Después que se retiró ella, ya empezaron a venir los congresistas y se pudo iniciar la sesión. Correcto. Y la votación del dictamen, ¿fue por unanimidad o hay quienes se abstuvieron o votaron en contra? Fue por unanimidad, pero respetando sus aclaraciones, acotaciones, ¿no? Porque varios de los congresistas habían hecho modificaciones a algunos artículos, ¿no? Y el presidente de la comisión, el congresista Pasa, lo consideró cada punto de vista, ¿no? La parte del señor Olaochea, la parte de la congresista Wilka, Indira y Wilka, también modificaron, ¿no? Y se consideró, ¿no? Se consideró. ¿Qué detalles usted podría resaltar de este dictamen? Que entiendo que en algún momento, como ya nos dijo el señor Guillén Albán, se va a poner en debate en el Pleno del Congreso. Se va a poner en debate. Me parece bien que le hayan puesto un término, ¿no? Porque habían dicho que el paso iba a ser progresivo, ¿no? Pero ahora le han dado un término de cinco años. Antes decían que quedaba en el limbo, ¿no? Decir progresivo y después nada, ¿no? Claro, ¿no? Ahora hay plazos. Ahora hay plazos, ¿no? Y también en la parte en que dice que las primeras organizaciones que van a, que tienen que iniciar con este paso son las organizaciones autónomas, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos eso. Porque yo le entiendo a la parte que dice, ¿quiénes van a ser los primeros que pasen sus casas a las 7.28? Los organismos autónomos e independientes, ¿no? Los que generan sus propios recursos. ¿Quiénes son esos órganos autónomos? Bueno, en este caso sería Renier, por ejemplo, Sunat. Senasa también. Senasa. Ajá. ¡Qué bien! Claro, lo que pasa es que la norma prevé no hacer un forado en el presupuesto. O sea, también tiene cierto margen de responsabilidad en el tema económico. Pero también es cierto que la norma considera que también son prioritarios las personas que tengan mayor, o mejor dicho, el proyecto de norma considera que sean prioritarios las personas que tienen mayor tiempo en la administración pública. Y sobre todo, un tema que debe considerarse esencial es el tema de que no debería darse término inmotivado a las personas que están en este momento en el régimen CAS, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que nosotros siempre vamos a tener, porque siempre las autoridades antojadizamente van a intentar dar término a los compañeros CAS para ingresar a nuevas personas, entre comillas, de su confianza. El dictamen, ¿qué dice la norma, esta nueva norma que debe ser aprobada en el Pleno del Congreso? Yo, por lógica, digo que debe sostener que apenas entre en vigencia ningún trabajador o trabajadora CAS puede ser retirada o retirado. ¿Eso lo sostiene o no? En el texto original eso estaba planteado. En el texto original eso estaba planteado. Sin embargo, en el texto sustitutorio esta fórmula ha sido relativizada y eso todavía sigue siendo un riesgo para los trabajadores. Y ahora con mayor razón. Con mayor razón, porque de todos modos va a generar expectativas, ¿no? Entonces, en un gobierno, esperemos que este nuevo gobierno no sea como el que hemos visto salir lleno de corrupción en todo nivel, que no contribuya pues para que los procesos CAS también se tergiversen, ¿no? E ingresen personas que no deberían ingresar por un lado, personas que son recomendados por el otro. Nosotros tuvimos una experiencia muy nefasta en el INEA-BIF. Entonces, circuló a manera de rumor muy fuerte que se iba a proponer como director ejecutivo del INEA-BIF al hijo, no tenemos nada en contra de la persona, al hijo de una persona que trabajaba en servicio doméstico en la casa del presidente Kuczynski. Entonces, eso pues circuló, como te digo, fue un rumor. Pero igual, nosotros hicimos una alerta, ¿no? Porque ese tipo de cosas no se pueden, no se pueden, no pueden ocurrir en el Estado. Claro, claro. Entonces, es solo un rumor, como te digo, nunca se hizo una constatación de eso porque aparte las personas no podrían nunca decir que es verdad. Lo que sí podemos decir es que el perfil del director ejecutivo de nuestra institución fue modificado y se bajaron los requisitos. Para eso, ¿no? Especialmente para... No podríamos decirlo ni afirmarlo porque, como te digo, es este... No, pero es moneda corriente. Es moneda corriente, ¿no? Se hacen cosas para que encajen, ¿no es verdad? Claro. ¿O no, Miriam? Aparentemente, ¿no? Aparentemente es algo sospechoso, ¿no? Que es raro que empiece ese rumor, como dice, y después los requisitos disminuyan, ¿no? Se minimicen. Claro, claro. ¿Cuántos trabajadores CAS son actualmente a nivel nacional? Estamos, bueno, de acuerdo con el informe de Servir, estamos hablando más o menos de 300.000 trabajadores CAS a nivel nacional. ¿Y hay alguna estadística de cuántos mensualmente van siendo retirados abusivamente? Promedio, promedio. Lamentablemente ese tipo de estadísticas no existe, pero sin embargo sí podríamos decir que entre el 2009 y el 2016 prácticamente se ha triplicado la presencia de los trabajadores CAS en el Estado, ¿no? Entonces, en el gobierno que pasó, en el gobierno de Humala, es donde mayor trabajadores CAS ingresaron a la administración pública. Y en este momento no existe una sola entidad de la administración pública que no tenga CAS. ¿Y siguen contratando CAS? Y siguen contratando. Lamentablemente, yo me remito a la experiencia del INAVIF, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia nefasta de que en esta gestión que acaba de terminar, la planilla de terceros se ha aumentado en dos meses casi en un millón de soles en gasto. Y estas personas, entre comillas, ya se están haciendo los procesos CAS para que ingresen a la administración pública. Sin embargo, son personas que no reúnen ni el perfil, ni tampoco tienen la experiencia necesaria. Y además, su labor es solo administrativa. Que no redunden la atención directa a nuestros usuarios. Entonces, ese es un riesgo. Claro. Miriam. Te iba a decir, es difícil por saber ese cálculo exacto de cuántos CAS están saliendo, ¿no? Tú no dices cuántos han sido despidos. Exacto. No hay eso. Porque no se puede, ¿sabes por qué? Porque, como dice el señor Claudio, despiden y crean nuevos puestos de CAS simultáneamente. Entonces, en todas las instituciones se está pasando eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Senasa sabemos que habrán despido unos 200, 300, pero no sabemos cuántos nuevos CAS ellos se han contratado. Y se han contratado. Se han contratado. Entonces, ahí está que se crea como que una data que no es real, ¿no? Que no es real. Y como dice Miriam, y lo curioso de este asunto es que despiden a un CAS, solo por un ejemplo, que gana 2.400. Y, entre comillas, hacen su reemplazo en un proceso CAS para una persona que va a ganar 7.000 soles. Entonces, eso no es un reemplazo, pues. Ese es un nuevo CAS. Es un nuevo CAS. Yo pensé que usted me iba a decir para que gane menos de 2.000 y pico. Ah, es para que gane más. Claro, eso pasa en las instituciones de la administración pública. Es increíble. Lo que pasa es que el sueldo de los CAS no está, este... Reglamentado. Exacto, ¿no? Como dice, hay CAS que pueden ganar 7.000 soles, hay CAS que pueden ganar 1.200 soles. Y haciendo la misma función. Ya se puede. Todo depende de la amistad que tenga. Claro. Es un régimen muy, muy, este, desordenado. Bueno, la norma dice que el CAS también va a ir desapareciendo progresivamente. ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, la ley 28, 29.849 establece que el régimen CAS debe desaparecer progresivamente. Sin embargo, desde que se emitió esa norma, la fecha todavía no desaparece. Además, no se ha hecho ninguna acción administrativa orientada, ni legislativa orientada a su desaparición. La primera iniciativa que tenemos respecto al fin de este régimen es este dictamen. Por eso es que los trabajadores CAS y CAS debemos ser conscientes de que lo que necesitamos es igualdad entre los trabajadores. Y una de estas fórmulas, o en todo caso la única fórmula, es que desaparezca el régimen CAS. Ahora, por lógica, entiendo que cuando este dictamen entre en vigencia, esta ley entre en vigencia, no solamente no se debe despedir a los CAS a partir de ese momento, sino que además no se debe contratar más CAS. Vamos a la pausa y regresamos con Sindicato Senasa en defensa de los derechos laborales. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Palabra de Maestro. Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial. Cumple 20 años. Actualización pedagógica. Educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial. A docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Sí, homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil, 1228 Pueblo Libre. Teléfono 743-7901. Anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar. www.usb.edu.p.e. Educación de calidad a tu alcance. De Universidad Simón Bolívar. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 17 minutos y hay un dictamen, señora, señor, como ustedes están escuchando. Un dictamen que va a permitir que progresivamente se terminen estos abusos contra trabajadores que tienen años de servicios, pero a los que abusivamente los despiden en nombre del CAS. Ese dictamen tiene que ser debatido en el Pleno del Parlamento en su momento. Yo creo que depende mucho más que de los congresistas, de los sectores laborales, de los sindicatos, el que esto se lleve a debate lo antes posible y se apruebe. Porque de acuerdo a la información, si no me corrigen aquí el señor Guillén Albán y la ingeniero Tame Zaponte, me parece que ha sido aprobado el dictamen por unanimidad, efectivamente. Efectivamente, por unanimidad. Entonces, creo que el debate va a ser debate entre comillas. De repente el debate va a ser para enriquecer el dictamen, no para menoscabarlo. Y a partir de eso vamos a tener, digamos, aunque progresivamente y en el lapso de 5 años, vamos a tener un arma contra los abusos a tanta gente, a tantas familias. ¿Hay fecha del debate? ¿Por lo menos hay una propuesta de fecha? Bueno, como comprenderás, el tema político de este momento afecta mucho los otros temas, ¿no? Si bien es cierto, es un tema ejecutivo y legislativo es el tema que nos trae, igual afecta y retrasa. Por eso es que no se ha propuesto ninguna fecha para este debate. Esperemos que los sindicatos que estamos motivando, en todo caso, vigilando que esto se produzca, logremos pues hacer que este debate se ponga pronto, ¿no? Porque es verdad que son 5 años, pero la ley establece, el proyecto también establece que son 2 años en la actividad o 3 de modo interrumpido. Esto supone que muchas personas... ¿Cómo 2 años en actividad? O sea, el que sea un CAS con menos de 2 años no le alcanza. Claro, un CAS con menos de 2 años no le alcanzaría, pero esto supone que al cabo de los 5 años, los que ingresen hoy a la administración pública van a tener ese beneficio. Entonces, se supone que las personas que van quedando, los rezagos de este gobierno de Kuczynski van a hacer, van a acelerar los procesos CAS para que las personas que colocaron como terceros ingresen a la administración pública y finalmente puedan beneficiarse de esta norma. Entonces, eso es un riesgo porque finalmente tú tienes que, del 2009 al 16, se aumentó en 79% la planilla de los CAS. Y ahora, en este momento, solamente en 2 años, casi 2 años, estamos hablando de que casi esa cantidad se ha duplicado. Entonces, ahí es para nosotros riesgoso porque va a hacer que haya muchos trabajadores CAS y que los gastos corrientes del Estado aumenten en remuneraciones de personas que no necesariamente reúnen los perfiles para estar en los puestos. Miriam. Bueno, yo quiero pensar que, como dice, va a ser un paso progresivo de 5 años y que las primeras organizaciones en tomar esta medida van a ser las autónomas y que los trabajadores organizados en sus sindicatos puedan forzar con el ánimo a sus empleadores para que lo hagan de una manera pronta, ¿no? No esperarnos los 5 años, como dice el señor Claudi, que de repente los que van a ingresar ahorita van a poder tener ese beneficio, ¿no? Porque si yo estoy pensando en los trabajadores que ya están con más de 10 años trabajando en las instituciones y que deberían estar incluidos en este beneficio, ¿no? Ya mucho va a depender, yo creo, de la intención del empleador, ¿no? Si realmente existe esa predisposición, ¿no? Porque ellos lo pueden, si se aprueba en el pleno, ellos pueden tomarlo y decirle, sí, lo hacemos y no nos tomamos ni los 5 años. Lo podemos hacer antes y en beneficio de los trabajadores que lo necesitan y lo piden. Y eso se puede hacer en el debate mismo. Claro, se puede hacer en el debate y tiene que ser también, como tú dices, por las organizaciones, la organización de los trabajadores. Quien tiene que forzar y quien lo ha forzado hasta el momento han sido sus organizaciones, a través de sus trabajadores, en la calle, en los congresos, con el congresista, en las comisiones. Siempre han estado ahí, ahí, intentando, modificando, como dice, fastidiando para que se considere y se acelere. Y así tiene que seguir eso, para que cada empleador de las instituciones públicas puedan acelerarlo. Si es que se apruebe en el pleno, los trabajadores tienen que, en instantes, tienen que decir, tenemos que seguir insistiendo para que se tenga en consideración, ¿no? ¿Qué dice, señor Guillén? Bueno, una de estas garantías es que justamente la norma apruebe de que debe formarse una comisión para el paso progresivo. Y esto debe ser en partes iguales entre los representantes de la entidad y los representantes de la organización sindical. Eso dice el dictamen. Eso dice el predictamen, sí. Punto importante. Conformar una comisión. Claro, lo que ocurre es que hay que entender que el congresista pasa y el congresista Ceballos vienen de base. Entonces, ellos piensan como trabajadores más que como políticos. Bueno, es bueno, está bien. Y ellos han recogido, en realidad, el clamor de los trabajadores a nivel nacional. O sea, eso es una verdad que hay que reconocer. Ceballos ya pasa. El congresista Ceballos y el congresista Pasa, ambos del Frente Amplio. Ellos han recogido este clamor y han plasmado en este proyecto los reclamos, las iniciativas, las propuestas, hasta las lágrimas de los trabajadores. Seguro, seguro. Entonces, una garantía para nosotros los trabajadores siempre va a ser ser parte de, en todos los procesos de evaluación y selección. Claro, y la capacidad de convencimiento de ambos para que se aprobara finalmente el dictamen por unanimidad, ¿no? Eso tiene, lógicamente, su peso. Es que ha sido todo un trabajo. Desde que el congresista Ceballos propuso el proyecto 1455 en el año 2016, existió el riesgo latente de que este proyecto sea archivado. Entonces, nosotros los trabajadores hicimos una marcha bastante multitudinaria solicitando que ese proyecto no se archive. Y nos apostamos en la puerta del Congreso, la compañera es testigo, las veces que nos ha retirado la policía. ¿Dos mil dieciséis? Desde el dos mil dieciséis. Y luego de ahí hemos venido, pues, este, de una u otra forma intentando hacer que este proyecto ingrese en el debate, ¿no? Y lo hemos conseguido recientemente. Y también tú habrás visto en los videos cómo la policía nos ha desalojado como si nosotros fuéramos delincuentes. Y lo único que hemos hecho es reclamar un derecho que beneficie a nuestras familias y a nuestros hijos. Así es. Miriam. Sí, eso es importante que rescatemos, Rodolfo. Ha sido el trabajo de todos los, valga a redundar, los trabajadores organizados que han estado al pie de este proyecto, que sigan su proceso, ¿no? Y no lo vamos a descuidar. Tiene que, como dice, por el momento, por el tema de la crisis política, no se ha fijado fecha, pero tenemos que insistir una vez que se formen también. Ahora menos que nunca descuidarse, ¿no? No, ahora menos que nunca descuidarlo y seguir para que se apruebe hasta el final. Ahora, Miriam, este dictamen, una vez aprobado, entiendo que ya no alcanza a personas como usted que tienen el caso ya judicializado, o sí los alcanza. Hasta donde yo sé ya no alcanza, ¿no? Claro, porque ustedes, cuando la justicia les dé la razón, ustedes ya van a estar en planilla. Claro. ¿Entiendo así? Nuestro tema es judicial. Claro. Es decir, por la vía judicial, a los trabajadores que han cesado, que los han despedido prácticamente, no les beneficiaría, ¿no? Claro, claro. Además, judicialmente ustedes van a lograr todos sus beneficios, ¿no? Claro, es otra vía, ¿no? Otra vía, pero estamos nosotros pensando en los que quedan, ¿no? Así es. En los que quedan y que tienen el mismo problema y que no se repita y que se anule de una vez este decreto. Muy bien. Vamos con reflexiones finales. Nos quedan cuatro minutos, dos minutos para Guillén, para el señor Guillén y dos minutos para la señora Tames. Bueno, una reflexión que nos queda es que los trabajadores organizados podemos reconquistar nuestros derechos. Entonces, invocamos a los demás sindicatos que están interesados y a aquellas personas que no se han sumado al movimiento que se sumen. Un ratito. ¿Sindicatos que tienen el problema del CAS y que no se han sumado al movimiento? No se han sumado al movimiento. ¿Y por qué será? Porque sencillamente las personas tienen temor de las represalias. Nosotros hemos tenido como experiencia el caso de los trabajadores de la SUNAT, que en su momento ellos estuvieron apoyando el movimiento por un Perú sin CAS del comando nacional, pero poco a poco se retiraron porque el superintendente decidió dar término de contratos a sus trabajadores CAS que estaban activando en el comando. Y esto, pues, es algo que... Lo requirieron a todos. En realidad es un despido, sí. Una no renovación que encubrió un despido. Y esto, pues, desalienta a las personas. Y el movimiento sindical en el Perú todavía es un movimiento que está en crecimiento. No es un movimiento como el de los años 70, 60. Es un movimiento que se está volviendo a construir. Pero se está volviendo a construir con otras dinámicas, ¿no? Con propuestas, con iniciativas y evidentemente también con lucha. Y así por eso es que como vocero del comando nacional por un Perú sin CAS que está integrado por la Universidad San Marcos, por la UNI, por el Hospital Oaiza, del Niño, María Vuciladora, SENASA, la Direza Callao y diferentes hospitales y universidades del Perú e instituciones como el INAVIF, SENASA y otras. Invitamos a los compañeros CAS que se unan a la lucha porque es momento de decir CAS nunca más en el Perú. El miedo se acabó. Es hora de luchar. Muy bien. ¿Este movimiento hace cuánto tiempo existe, Perú sin CAS? El Comando Nacional de Lucha por un Perú sin CAS se ha formado en mayo del año pasado. Poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo. Poco tiempo, ya tiene protagonismo. Ya tiene protagonismo. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue el tema? Bueno, en realidad no es una idea exclusiva de las personas. Es un sentir de todos los trabajadores CAS que tenemos la necesidad de pasar a la planilla del Estado, ¿no? Porque esto garantiza nuestra estabilidad. Claro. Claro. Eso es importante. Muy bien. Vamos ahora con la reflexión de Miriam. Simplemente exhortar a nuestros compañeros trabajadores de SENASA, nuestros afiliados, a que no pierdan la fe en que podemos solucionar muchos problemas siempre y cuando permanezcamos unidos y confiemos en el trabajo que está haciendo el sindicato. Como dice el señor Guillén, el CLOUDI es un trabajo constante y ya no debemos tener miedo, ¿no? O sea, aunque sabemos que van a haber represalias, pero hay que buscar la mejor forma de unirnos y trabajar por este objetivo común, ¿no? Claro. Aún cuando ya hay un dictamen, el tema se va a volver más duro, más crítico, ¿no es cierto? Exacto. Para los CAS. Se va a volver más crítico. Pero no hay que cometer el error de retroceder. No, definitivamente ya se ha avanzado bastante, bastante se ha avanzado y hay que seguir con eso. Claro. Y más allá de cómo se porte este presidente, que tenemos la ilusión de que lo haga bien, la unidad de los sindicatos y de los sectores laborales va a imponerse, entiendo. En tanto se organizen y se organizen bien. Claro. Y con una causa común. Estamos seguros. El movimiento por un Perú sin CAS, el Comando Nacional de Lucha por un Perú sin CAS, finalmente va a volverse pues en el movimiento sindical y social más importante de esta época del siglo XXI, ¿no? De la primera, del primer cuarto del siglo XXI, de la mitad del siglo XXI va a ser lo más importante porque le va a devolver derechos a los trabajadores. Sin ánimo de crear, digamos, problemas internos, ¿cuál ha sido el aporte de la CTP, del CUT o de la CGTP? Bueno, en realidad las organizaciones también han hecho manifestaciones, nos han dado su respaldo, pero esta es una lucha desde abajo de los propios sindicatos. Muy bien, muchas gracias señores, muy amables. Ha sido la ingeniera Miriam Tames Aponte y el sociólogo Claudi Guillén Albán, Miriam, secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores en ASA, y el señor Guillén Albán, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Inavif, además de ser activista de este movimiento Perú sin CAS. Señoras, señores, muchas gracias por la atención prestada. Regresamos el próximo viernes aquí en el Sindicato Senasa en defensa de los derechos laborales.